Será, señor Ávila, ya para finalizar la última pregunta, que este estipendio que usted recibió y que pactó con el presidente Saca y su secretario privado, hoy privado de libertad, ¿fue legal? Totalmente legal. Estaba basado en una cuenta que tenía una aprobación de la Asamblea Legislativa, tenía una línea presupuestaria aprobada por el Ministerio de Hacienda. Había una partida específicamente para esos efectos en ese momento y era totalmente legal. Muchísimas gracias, señor Ávila. Bueno, creo que nos quedaremos hasta aquí. Le agradecemos la comparecencia. Señor Ávila, muchas gracias por haber asistido. Le pido a la técnica que por favor acompañe al señor Ávila. Gracias. 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 Gracias.